La Bolsa de Valores de Nueva York ha decidido deslistar a las tres principales compañías de telecomunicaciones chinas que cotizan a través de ADRs en ese mercado. Y ojito porque esto puede ser muy peligroso para otras compañías como por ejemplo Alibaba. Vamos a comentar esta noticia y al final conclusiones, así que comenzamos. La Bolsa de Valores de Nueva York eliminará o deslistará a las tres grandes compañías de telecomunicaciones chinas que cotizan en los Estados Unidos, después de que una orden del gobierno federal prohibiera a los estadounidenses invertir en empresas chinas, ya que según ellos ayudan a los militares de ese país. Entre las compañías a deslistar se encuentran China Mobile, que es una de las empresas estatales chinas más valiosas. Será expulsada en este caso después de más de dos décadas de cotizar en la Bolsa de Nueva York. También saldrán la China Telecom Corp y China Unicom Hong Kong Limited. La decisión de la Bolsa de Nueva York es el último revés para los inversionistas estadounidenses que invierten en este tipo de empresas, que se sitúan entre los mayores proveedores de telecomunicaciones mundiales, pero que se han quedado en gran medida por detrás de los mercados más amplios, desde que estas empresas comenzaron a cotizar en los Estados Unidos hace más de dos décadas. La decisión de la Bolsa de Nueva York es poco probable que dañe gravemente a los gigantes de las telecomunicaciones chinas a corto plazo. La creciente presión de Washington ya ha obstaculizado su capacidad para operar en los Estados Unidos, un país que compone una cantidad insignificante de su negocio a nivel internacional. Estos tres principales proveedores de servicios todavía se benefician de cientos de millones de clientes en su país de origen. Y esto es lo que ha atraído a los inversionistas a las acciones chinas. Las empresas de comunicaciones que tienen que ver con el negocio de los teléfonos móviles han gastado miles de millones de dólares en redes inalámbricas de quinta generación en los últimos dos años. Y esto con el apoyo de funcionarios en Beijing, quienes han llamado a actualizarse al 5G como una prioridad nacional. Un portavoz de China Telecomunicaciones no tuvo comentarios en este sentido. Es probable que el impacto más amplio en el mercado de los Estados Unidos sea limitado, en parte porque las grandes compañías de telecomunicaciones chinas no han sido una parte caliente del mercado de manera reciente, y en parte también porque estas empresas seguirán cotizando o se seguirán negociando en bolsas de valores como la de Hong Kong o la de Shanghai, donde están vigiladas de cerca por la mayoría de los inversionistas y analistas. Como lo acabamos de comentar, producto de una orden del gobierno federal o del gobierno de los Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Nueva York ha sido obligada a deslistar de momento a las tres principales compañías de telecomunicaciones de China que cotizan a través de la figura de ADRs en la Bolsa de Nueva York. Lo que dice el Pentágono y lo que dice el gobierno de los Estados Unidos es que estas compañías operan en alianza con los militares chinos, lo que las convierte en un símbolo de peligro para la seguridad nacional. Esto encaja muy bien en todo lo que ha ocurrido durante la administración Trump y sus constantes peleas y constantes amenazas hacia la economía china y hacia el gobierno chino. Y lógicamente la parte más débil o la parte que más fácil se puede tensar es a las compañías que operan, es decir, que tienen negocios dentro de los Estados Unidos o que tienen sus acciones cotizando en mercados estadounidenses. Esta parte es bien interesante porque, por ejemplo, en el caso de estas tres compañías de telecomunicaciones chinas, aunque son las más grandes, ellas casi no tienen negocio dentro de los Estados Unidos y además, si son deslistadas, ellas siguen operando en la bolsa, por ejemplo, de Hong Kong. Recordemos que las compañías extranjeras pueden poner a circular sus acciones en los mercados americanos a través de la figura de los ADRs, que por sus siglas lo que significan es American Depository Receipts. Y esto lo que significa es que necesitan un agente depositario, que en este caso es un banco comercial o es un banco de inversión en los Estados Unidos, que toma estas acciones, las empaqueta y el banco les pone un sello de seguridad. Lo estoy diciendo en términos un tanto filosóficos, pero en términos generales, como es una compañía extranjera, al obligarlas a realizar su exposición en mercados americanos a través de un agente depositario, esto le da una cierta seguridad a los inversionistas, en el sentido de que cumplen ciertos requisitos y de que el mismo banco depositario realiza un determinado due diligence para que estas acciones sí que estén en custodia y sí que sean representativas dentro del capital de la compañía. El hecho es que si se deslistan en los Estados Unidos, las verdaderas acciones son las que cotizan en la bolsa de Hong Kong o en la bolsa de Shanghai. Lo que cotizan en los Estados Unidos son ADRs y allí no tendría por qué haber alguna afectación importante. Más allá de que después de ser deslistadas, solamente se podrían negociar en mercados OTC o over the counter. Y aquí el problema es que los mercados OTC son muy ilíquidos. Antes de continuar, recuerda que si quieres profundizar en tu conocimiento y en el aprendizaje acerca de cómo funcionan los mercados financieros y tú quieres aprender a invertir para gestionar tu propio dinero, una buena sugerencia para ti podría ser realizar nuestro seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Comenzamos desde cero y vamos aumentando el nivel hasta que tú puedas comprender los conceptos principales en la toma de decisiones, ya sea de trading o de inversión. Aquí debajo encontrarás todos los detalles. La cuestión principal de este video tiene que ver o en el sentido de Alibaba. Alibaba en este momento está sufriendo un ataque muy importante de parte del gobierno chino, pero desde el punto de vista de la percepción del mercado y de la psicología del mercado, creo que sería importante, pero desde un punto de vista negativo, sería muy relevante si la Bolsa de Valores de Nueva York se viera obligada a deslistar los ADRs de Alibaba de ese mercado, porque en este caso sí que sería grave para Alibaba, porque ya estaríamos hablando de un conjunto de cosas. De hecho, en el caso del gobierno chino, las cosas se están moviendo con Alibaba, creo que cada vez de manera más peligrosa, pero eso lo comentaremos en otra oportunidad. Si nosotros miramos el gráfico de Alibaba, nos encontraremos con que la semana anterior visitó mínimos de 213 dólares y después nos ofreció un repunte muy importante hasta los 242 dólares y este repunte fue ocasionado por el anuncio de esta compañía acerca de que aumentaría el dinero utilizado en la recompra de acciones y lo subiría desde los 6 mil millones de dólares hasta los 10 mil millones de dólares. El mercado se lo tomó bien, pero las cuestiones de fondo siguen estando latentes y tan es así que después de repuntar hasta los 242 dólares, las acciones cerraron la semana en torno a los 232 y los 233 dólares. Si me lo preguntan, el gráfico de Alibaba nos está mostrando una figura de continuación bajista y esto creo que si llega a ocurrir otro ataque bajista, ya el piso no sería 213 dólares por acción, sino que buscarían profundidad. Como siempre, esto no es un consejo o una sugerencia de inversión, es solamente mi visión y los invito a cada uno a que realicen sus propios análisis. Recuerda, si este tipo de videos te gusta, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Y recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo por favor, solicitar los 15 capítulos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Este curso gratis es fantástico y es gratis, pero estará disponible por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con los detalles, solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.